A medida que se acercaba el final de la temporada, las noticias finales comenzaron a llegar una tras otra. La serie Atescular, de ATV, transmitida los viernes por la noche, recibirá al público con su episodio 54, y la serie Aldatmak, que llegará al público el jueves, se despedirá de la pantalla con su episodio 71. Bussiana Dasmasamam, que se transmite los martes por la noche, también llega su fin. Según las últimas noticias, se ha adelantado la fecha final de Bussiana Dasmasamam, que llama la atención por su potente reparto, y la serie, que lleva dos temporadas en emisión, se despedirá de las pantallas con su nuevo episodio. 68ª edición. Sección. Las series que ATV llevará a la nueva temporada si no hay nuevos cambios son, Kardeslerim y Kurulus Osman.